¿Cómo están? Espero que muy bien. Nick News los saluda del otro lado de la pantalla y esta vez con un nuevo video vamos a estar hablando de el episodio 7 y 4, obviamente, de Power Rangers. ¿Qué tal chicos? A todas las personas que hablan inglés, soy Nick News y estamos aquí, no, no, estoy aquí ahora para hablar sobre episodio número 7 y episodio número 4. Bueno, vamos a comenzar un poco hablando de esto que, a ver, les cuento, el episodio 7, un montón de otras cosas, noticias salieron en el día de ayer, yo decidí no publicar más nada por el hecho del problema con las notificaciones de YouTube, quería hoy estrenar el tráiler de mi película Nexus que ya pueden ir a verlo porque está disponible y nada, simplemente por no publicar más cosas, por no querer cagar el tema de las notificaciones, no publiqué más nada, por eso no los informé, no los mantuve al tanto. Respecto a eso. Pero ahora les voy a contar un poco de qué se trata este episodio número 7 si ustedes no lo saben. Así que voy a compartir en este momento Twitter, lo acabo de anotar en Twitter, yo de escribir en Twitter, así lo tengo a mano aquí para decírselos. Bueno, para la gente que habla inglés, for the people who speak English can read right now, ahora lo voy a hablar en, lo voy a decir en español, perdón. Stego Search se llama este episodio número 7, obviamente trata sobre el Black Ranger y dice el alcalde le quita el K-Star, o sea, la guitarra a Javi poniéndolo de mal humor, que este se niega a explicarle al equipo. Javi se ve obligado a abrirse sobre sus problemas para encontrar su sword. Bueno, aquí tenemos, está bueno que esté la temática de encontrar al Megazord, de encontrar a su sword, porque hasta ahora es como que encontrar al sword del Red Ranger fue como bastante simple, es como que Solon estaba escaneando, pero eso fue todo. Y después respecto a el hecho este de la música, y acá, bueno, dice el alcalde, pero calculo que debe ser su padre que se lo quita. Su padre vieron que no está muy a favor de que él cante, su hermana sí, su hermana la apoya mucho. Ahora voy a estar hablando acerca de una teoría respecto a eso, pero antes te informo que hoy a las 00 horas Argentina en Twitch vamos a estar reaccionando al episodio número 4 de Power Ranger Dino Fury, que ya voy a estar hablando en este video sobre eso. Quédense ahí, no se muevan, porque ya voy a estar hablando un poquito de todo esto, pero a los que quieran reaccionar al episodio conmigo, ya saben, arrobanico.iasiancio, si quieren salir en pantalla me mandan un mensaje directo, me siguen, que es súper importante, y me dejan un mensaje directo diciendo que quieren reaccionar junto a mí y juzgar el episodio y salir en el video de mañana, obviamente, donde subimos todo el debate que hacemos. Para las personas que hablan inglés, hoy vamos a reaccionar en Twitch, NickNewsHawk, pueden seguirme. Vamos a reaccionar al episodio número 4, obviamente en inglés, pero vamos a tener subtítulos en español, para todos los países hispanicos, people, pe, 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 bueno, me hago matetes a veces tratando de hablar. Bueno, eso respecto a esta noche, bueno, continuamos un poco, a ver, analicemos un poco más esto, porque vieron que se viene diciendo mucho, no, porque a la Green Ranger la van a hacer, este, que le gustan las mujeres, entonces esto, lo otro, o si la pusieron más machona, o se sacó la pollera, o va a tener pollera, o no va a tener pollera, y todo el escándalo que se armó, que ya voy a estar hablando de todo eso con ustedes, pero la verdad que yo ya lo venía pensando también, porque decían que en realidad puede ser que simplemente a Izzy no le guste usar pollera, se lo saca, esté como empoderada, por así decirlo, en ese sentido, empoderada en el hecho de decir, o sea, no hay estereotipo, una pollera no te hace más o menos mujer, y digo, las mujeres usan pantalón también, y basta con la estupidez esa de, ay, no, porque todas las Rangers tienen que tener pollera, disculpame, está bien que es un tema de metraje Sentai, metraje no Sentai, pero digo, hay un montón de Rangers femeninas que ya pasaron durante estas 27 temporadas anteriores que no tuvieron pollera, entiendo que su versión masculina, versión Sentai, era un masculino, pero no importa, digo, cuántas veces, o sea, en realidad, esa cosa de ponerse a criticar este tipo de cosas, como diciendo, no, no, porque tiene que ser así, porque tiene que ser de tal manera, sacando de lado hablar tema feminismo, machismo y todas esas mierdas, y tampoco progresismo, no lo traten como progre, evolucionen nada más, la temática de Power Ranger Dino Fury es sobre dinosaurios, les pido por favor no sean dinosaurios ustedes, porque hay cada comentario, cada cosa que leo respecto a esto, que digo, wow, qué tan lejos se puede llegar con ese tipo de pensamientos, dejé un pensamiento sobre esto, lo dejé en inglés, acá, aquí, to all those people who speak English, I just talking about this, this epic moment, and you can read what I think about. Bueno, pueden leer lo que pienso sobre eso, lo dejé justamente para ellos. Un poco de razonamiento, chicos, de cordura, o sea, ¿qué tiene que ver que use, que no use? No me hagan sacar, no me hagan sacar. Aquí tenemos otra imagen backstage que subió el señor Simon Bennett de Power Ranger, la gente ahí trabajando, todo muy bonito, todo muy bonito. Y aquí tenemos imágenes del capítulo que vamos a estar reaccionando esta noche. Ahí vemos que acá Izzy tiene pollera, aquí no, falda, falda, digo pollera, falda. Ay, y algo que les quería decir que, bueno, para los que no están tan al tanto en Twitter y todo eso, hay un tuit que dejó hoy contando Simon Bennett, algo que me pareció súper gracioso. Para los que ya vieron el episodio, cuando escuchan a un épico momento de Seito diciendo, cool, cool, coolio, lean esto, lean esto, lean esto, por favor, en ambos idiomas. Dice que en el departamento de postproducción a las personas solamente se les permite decir cool, cool, coolio una vez al día, se convirtió en una pequeña cosa. Claro, porque fue un momento épico del capítulo que vamos a ver hoy. Entonces es muy divertido y me imagino que todos joden, que todos bromean con eso cuando están ahí trabajando. Entonces lo repetían tanto que dijeron, ok, ok, vamos a hacer un challenge, vamos a hacer un juego. Se permite decir una vez al día, pues ya estaban todos hartos seguramente del cool, cool, coolio. Es que, iba a decir Beast Morpher. Dino Fury tiene esas pequeñas cosas, esas pequeñas cosas en el humor que cada capítulo nos marca alguna boludez, alguna cosa. O que les haga, ¿cómo se llama? Ahí no me sale. Les dé náuseas la teletransportación o de repente el chiste ese icónico. Que es una boludez, pero que quedó icónico cuando le dice, no te preocupes, yo me encargo de los 15 dólares. Oli, ¿tenés 15 dólares para prestarme? O sea, ese tipo de cosas, y ahora lo que van a ver con cool, cool, coolio, está bueno. Está bueno que nos dejen pequeñas cositas, pequeñas cositas que nos dejen súper ahí marcados. Porque está bueno porque es como que directamente recordamos el episodio. Es totalmente genial. Bueno, para toda la gente, ya saben, está el tráiler de mi película Nexus. Y nos encontramos esta noche, ¿eh? Esta noche nos vamos a encontrar a las 00 horas argentina en Twitch. Reaccionamos subtítulos en español de Power Rangers Dino Fury episodio 4. Los espero, ¿eh? Los espero. Y manden si quieren salir conmigo. Quedan pocos lugares, ¿eh? Quedan pocos lugares porque hay gente que ya me habló en la semana y yo fui diciendo, házeme acordar, házeme acordar. Así que vamos a estar ahí seguro del otro lado. Amigos, si les gustó este video, denle un like, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificación. Ah, esto, chicuelos. Escuchen, súper importante, tema campanita de notificación. YouTube me mandó un informe en el cual me comentan, porque yo siempre estoy con el tema de las notificaciones, me comentan que del porcentaje de gente que tiene activadas las campanitas de notificación, hay un gran porcentaje que no tiene activadas las notificaciones de YouTube en el teléfono. Entonces, vayan a los ajustes de su teléfono, de su teléfono, vayan a los ajustes y activen las notificaciones de YouTube. Es posible que así empiece a llegar al menos a gente que lo tiene activado. Amigos, suscríbanse. ¿A qué le pasaba? Nos vemos esta noche. Estoy contento, estoy feliz, no sé por qué. Ah, sí, vayan a ver el tráiler ya. ¡Chau! Y no corté. Ahora sí.